Esto es 2 Minutos de Noticias. Yo fui muy claro, no pudimos lograr la refinanciación, la reprogramación y terminar con las retenciones a partir del 1 de junio, tal cual se dijo en su momento por el gobierno nacional. Esas retenciones continuaron, esos 35 millones eran muy esenciales para las medidas económicas que nosotros íbamos a tomar en julio. En julio continúan. Entonces, el aumento que pudimos dar es lo que estábamos en condiciones de acuerdo al recurso que contábamos. Si el día de mañana la Nación resuelve firmar concorrientes el convenio, vamos a tener disponible una suma de dinero que nos va a permitir mejorar las medidas que tomamos, pero antes no lo podemos hacer porque no tenemos las condiciones. ¿Se habla de la Ruta 40, puede ser? Sí, la Ruta 40 va a ser una realidad. En los próximos días va a comenzar esta importantísima obra. Así que con todo el emprendimiento productivo que está en marcha aquí en Mercedes, más la Ruta 40, más la construcción de una escuela, de un jardín maternal, de la comisaría, y de 100 viviendas, yo creo que la mano de obra en el sector constructivo va a ser muy importante y eso le va a dar un gran impulso a toda la economía del departamento. Esto fue 2 Minutos de Noticias.